Con una inversión de más de 244 millones de pesos, la electrificadora de Santander ESA ha puesto en funcionamiento la quinta ecoestación pública del departamento. El distrito de Barranca Bermeja ha dado un importante paso hacia la movilidad sostenible con la apertura de su primera ecoestación eléctrica ubicada en el sótano 1 del parqueadero del Centro Comercial San Silvestre. Hoy inauguramos nuestra quinta ecoestación en Santander que se encuentra ubicada aquí en el Centro Comercial San Silvestre de Barranca Bermeja. El propósito de esta ecoestación es que se puedan cargar cuatro vehículos eléctricos al tiempo utilizando diferentes tecnologías de cargadores entre europeo y americano, aproximadamente con una recarga de dos horas dependiendo de la batería de los vehículos. Los conductores de vehículos eléctricos interesados en utilizar esta estación deberán contar con una tarjeta de habilitación para la recarga, la cual pueden solicitarse a través de la página web www.esa.com.com. Por ahora no tiene ningún costo la recarga, sin embargo el cliente que requiera utilizar la ecoestación sí debe adquirir una tarjeta que lo puede hacer a través de la página web de la electrificadora. Hay dos formas, si es una persona que va a ser cliente recurrente de la ecoestación debe completar un formulario en la ESA, en la página web principalmente, se puede acercar en la oficina y se le hará llegar la tarjeta a la oficina principal que el cliente haya registrado para que quede más cercana, bien sea en Barranque Bermeja o en otro municipio donde se encuentre. Y si es un cliente de paso que por ejemplo viene de viajes, yo soy de San Gil o algo así, entonces tiene dos opciones. Si es un cliente que ya desde la electrificadora debe contar con la tarjeta anteriormente y si es un cliente que viene de otra ciudad donde la electrificadora Santander no tiene cobertura puede adquirir temporalmente por ese día la tarjeta con el centro comercial. Por su parte, desde la administración del centro comercial San Silvestre se destacó la relevancia de este proyecto para la ciudad. Bueno, una noticia muy importante para Barranque Bermeja y Magdalena Medio que hoy jueves 10 de octubre damos apertura e inauguración oficial a la primera costación eléctrica de la electrificadora Santander, ESA y en el centro comercial San Silvestre. Es una noticia muy positiva para promover toda la movilidad eléctrica de vehículos enchufables. Bienvenido la nueva tecnología en movilidad en transición energética en su centro comercial San Silvestre gracias a la electrificadora de Santander, ESA. Bueno, la importancia de tener la primera costación eléctrica en Barranque Bermeja es que permite el corredor porque somos el centro del país. Entonces es una motivación para que en Barranque Bermeja impulsemos la compra de vehículos eléctricos y a su vez para que el sector hotelero, el turismo, sepan que con esta costación eléctrica podremos promover el turismo nacional teniendo una parada obligatoria en Barranque Bermeja. Se espera que esta iniciativa motive a más ciudadanos a optar por medios de transporte limpios y sostenibles, contribuyendo a la reducción de huellas de carbono y al cuidado del medio ambiente en la región.